Música Te explica vos, siniestro cantar La luz de la perra lograremos robar Música Con claridad, fuera en la oscuridad Con humor a los ojos, igual sin alertar Te explica vos, siniestro cantar La magia negra, con poder va a brillar Música Porque la paz solo es una ilusión Un fantasma ha inventado una rara visión Un engaño en mí, los espejos podrán Los espejos podrán reflejar Música Porque la paz solo es una ilusión Un fantasma ha inventado una rara visión Un engaño en mí, los espejos podrán reflejar Música Te explica vos, siniestro cantar Con las olas más negras se van a relazar Te explica vos, detén el amor Enreda cadenas a su alrededor Te explica vos, siniestro cantar Música La magia negra, con poder va a brillar Música Música Porque se creen bajo la protección De amor confundido y equivocación Hoy sin ninguna pasión Tu mirada podrá llegar a revelar Música Con claridad, huele a la oscuridad Como un raro, los ojos, igual sin alertar Te explica vos, siniestro cantar La magia negra, con poder va a brillar Todo el poder que hay en mi corazón Ahora voy a competir En un afrodisiaco, voy jugazón Que a usted vidas va a confundir Música 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 Te explica vos, siniestro cantar Con las olas más negras se van a relazar Te explica vos, detén el amor Que enreda cadenas a su alrededor Con claridad, huele a la oscuridad Como un raro, los ojos, igual sin alertar Te explica vos, siniestro cantar La magia negra, con poder va a brillar Te explica vos, siniestro canción Música 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 El mal se extiende, por cada rincón Música Música Te explica vos, siniestro cantar Música La magia negra, con poder va a brillar Música 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 Gracias por ver el video.